Guión. El guión. El guión. El arte de escribir es algo, pero también muy libertador, porque tienes un papel en blanco y puedes escribir lo que quieres. Pero para mí es la parte más difícil. Actuar es totalmente orgánico, natural, porque yo soy actor desde niño. La parte más encantadora para mí es dirigir. Poder tener una mirada amplia, sobre todo. Esto es algo muy estimulante. El guión fuerte. Pienso que sí, es posible. Pero el payaso fue una tentativa de hacer algo que yo sentía que debería haber más. En Brasil tenemos películas de gran éxito comercial, comedias, blockbusters de cuatro millones de espectadores y todo, pero sin ninguna reflexión. Por otro lado, tenemos películas de autor estéticamente muy fuertes e interesantes, pero que no se comunican tanto con el público. Mi mayor desafío y sueño fue intentar juntar las cosas. Hacer una película autoral con espacio para la reflexión e imaginación. Y también que se comunicase bien con el gran público, todo junto, en una sola. Esto fue lo que intenté hacer en el payaso. Un film, una película simple, pero no simplista. Que hay muchos niveles de entendimiento y todo en una narrativa clásica, pero con muchas posibilidades de comprensión. Yo hago reír a la gente. Y a mí, ¿quién me hace reír? Fue un proceso largo de casi un año y también con una investigación muy grande acerca del universo circense. Yo escribí el guión con un gran amigo y gran guionista brasileño que se llama Marcelo Vindicato. Nosotros trabajamos durante un año, más o menos. y fue un trabajo muy precioso y que nos dio grandes alegrías también. Eso era un guión... Yo, como director, yo fui muy fiel al guión. Claro, encontrando maneras poéticas de decir cosas y todo. Es un filme que tiene silencios, cosa que me encanta en una película. No ser todo dito, porque precisa de su pensamiento. Pienso que es bueno las dos cosas. Poder mixar un poco de todo. Y como actor y director, yo puedo hacer esto de una manera bien natural. La niña es la representación de la renovación, de que la arte siempre va a existir con fuerza, con resistencia. La niña tiene una parte muy importante en la película. El simbolismo de la niña es muy importante. Sí, yo soy, sí. Me encanta la manera que él trabaja. Estoy empezando a escribir algo nuevo, pero no tengo tan... No tengo nada ahora. Pienso también que mi manera de trabajar es más lenta un poco. El éxito del payaso podría me colocar rápidamente haciendo luego otro, pero no. Vamos a pensar mejor cuál es el próximo paso. Una cosa tengo ganas de continuar haciendo. Este mix que conseguí con payaso de ser autoral y comercial es algo que pienso en continuar haciendo. No sé si lo voy a conseguir con tan éxito, mas voy a intentar. Hola amigos de Cintas Perdidas, directo de Brasil. Abrazo. Adiós. ¡Gracias!